Bien prendido Con la segunda tuna Vamos a dar un 240 Sous-titrage ST' 501 Y ya acabó de oler la espalda Lugan Sí, ahora sí Ahora sí me va a dar Tanto la camarógrafa hoy Ajá, ahí está Le vas a decir, eh, tú eres la que tiene más suerte Le voy a dar vuelta para que te pongas de este lado Qué show Una arriba y una perdida y una... estamos peleándola A ver, a ver, a ver ¿Quieres cambiar? A ver, espérame, ahí está A ver, a ver, a ver, a ver Aquí estamos marcando Gira poquito el... no, los vasos para que grabe la cámara para acá O, cámara Ahí está Ah, sí estás listo ¡Gracias! 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 ¿Cuántos pies tiene el marcado abajo? ¿Las unas no marcan? Ah, está bien, no Ajá, creo que ¿Está grande? Más grande que el otro ¡Suscríbete! en los huesos en los huesos en el mismo año en el mismo día voy a hacer 300 años 4 o 5 de junio no bajas no bajas no bajas 500 500 y 1000 casi es lo mismo la 500 esta mejor porque regresa a donde mismo y la 1000 a veces bueno la 1000 que normalmente se están regresando ya no hace hasta abajo van hasta acá luego si también ya voy a tomar agua para que lo vamos a cambiar y donde agarraste estos cup holders ah 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 ahí viene la chica más que está peleando para mi las de 100 son las que pelean más duro la neta las de 100 son más más peleadoras ah 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 todo quedado grabado está bien sorry, sorry está bien ok, te subo yo no sé pisa el motor está prendido verdad si está prendido apaga todo el nitro está apagado ok, y dónde voy vamos a ver pisa, pisa pisa el motor atrás este no es este no el motor pisa el motor de aquel lado lo subo, lo subo poquito no, lo bajo voy a quitar mis zapatos caíste de frente todo bien todo bien es todo ¿te ayudo? ¿te ayudo? ok, sí, yo sé te voy a ayudar listo corajera, corajera lo dejé pegado ahí vete para acá no, lo bajo 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 ah, esto esta ahí ok ah ah está pegado ah 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 ya Se te metió para acá, no, es que no lo quise que te rozara Se lo puse así, lo puse No lo crees que Lo puse a tu vida, a tu entero Este es el otro gafo Salió picosa esta tonita Ya tengo mi video Ya está arriba, ya está arriba morro Nos levantamos una misión foto Imagínate si hubiéramos pegado a los dos Tomale más fotos Estaba mi compa Se levantó un clavado al agua porque tenía calor Ya está arriba Puro 240 Lo voy a cortar de aquí a ahí Ya está bien